El pasado 23 de junio se llevó a cabo el examen del concurso de selección para la educación media superior. Los aspirantes que hayan aprobado sus materias de secundaria antes del 19 de julio tendrán un lugar en las instituciones educativas considerando el orden de sus preferencias y el resultado que obtengan en el examen. El próximo 2 de agosto se publicará la Gaceta de Resultados que estará disponible en puestos de periódicos. Concurso de selección para la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Gracias.